Muy buenas amigos, les saluda P.R.A.V.E.R. con un nuevo video de The Respawnables en la segunda semana del Summer Camp 2017 y esta vez solamente tendremos que utilizar rifles de asalto. Ya la primera semana acabó, así que esta semana estaremos luchando por obtener el tan ansiado y tan prestigioso y tan wow skin de la bazooka. No sé cuántos de ustedes estén pensando que este premio que nos da Digital Legends como premio final de la semana 2 está un poquito flojo por así decirlo porque no sé cuántos de ustedes o al menos yo no utilizo la bazooka en modo multijugador podría ser para trollear uno que otras partidas pero de ahí nada más, no sé cómo será esto. No sé si muchos de ustedes estarán dispuestos a pasar unas 2, 3, 4 o incluso más horas para poder obtenerla. Solamente es un skin, para los que no la tienen será un arma nueva y también un skin nuevo. No es muy sencillo tampoco obtenerla porque tenemos que hacer 20 partidas y en todas esas 20 partidas quedar como primeros puestos. Así que pues les voy avisando si desean pueden arriesgarse a obtenerla o si desean pueden seguir subiendo sus niveles para poder obtener las armas doradas. En eso sí, todo bien, todo bien. Yo es más, sigo jugando para poder obtenerlas porque las veo wow, wow, muy muy buenas. Y ahora he entrado en un dilema porque no sé qué arma es peor, si la de la semana primera, o sea de la semana que pasó, fueron las ametralladoras dobles o la de esta semana que es la bazooka. Quiero que me dejen aquí sus comentarios abajo nada más y me digan cuál de estas dos ustedes consideran que es la peor arma que ha regalado Digital Legends en estas dos semanas que vamos del Summer Camp. Bueno amigos, y antes de despedirme, quiero decirles que he dejado aquí en la descripción del video el Facebook de una persona que está vendiendo un par de cuentas de The Respawnables. Si quieren contactarlo, háganlo con él así directamente porque es una persona de confianza, se los recomiendo. Eso es todo, les hablo P.R.I.B.R. Ya saben que si el video les ha gustado pueden darle pulgar arriba y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta luego! ¡Gracias!